Por ahí anda una prietita que me trae apasionado Abultadita del pecho y curviadita a los lados Y el que tiene pretendiente que lo aparte de su lado ¿Dónde vive esa prietita? Recorro de punta a punta Me la he de llevar conmigo nada más porque me gusta Yo soy de poquitas pulgas y no cualquiera me asusta Por ahí andan platicando y hasta me quieren matar Porque yo ando pretendiendo a una que no debo amar Me gustaría conocerlo pa' ponerlo en su lugar Si es tan hombre como dice que tiene mucho valor Que lo demuestre con hecho no sea puro fanfarrón Que vaya brincando al ruedo pa' quitarle lo hablado Primero muerta que verla en brazos de otro querer Esa prieta de ser mía aunque no lo quieran creer Y si a alguien le viene el saco que se lo venga a poner Por ahí andan platicando y hasta me quieren matar Porque yo ando pretendiendo a una que no debo amar Me gustaría conocerlo pa' ponerlo en su lugar ¡Muuuuhuhhh! you Gracias por ver el video.